El voto, el voto. Muy buenas noches. A esta hora queremos darle un reporte a todo el país sobre el proceso electoral. Podemos decir con gran satisfacción que todo el país, todos los centros de votación están dispuestos para mañana para recibir a las electoras y los electores para que ejerzan su derecho a sufragio. El país entero ha visto que no ha sido con poca dificultad que lo hemos hecho, pero finalmente el centro, todos los centros de votación están instalados. Los miembros de mesa ya los tenemos completos y les pedimos una vez más a todas las personas que han sido acreditadas como miembros de mesa que se presenten en su centro de votación mañana bien temprano, cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana en el centro de votación, dispuestos ya a la constitución de la mesa para que a las seis de la mañana se puedan abrir para las electoras y los electores. Asimismo, todo el personal técnico está ya dispuesto, capacitado, todos los protocolos entendidos. Estamos realmente muy contentos en relación con este proceso electoral. Estamos preparados. Hemos tenido dificultades, sin embargo, aún tenemos dificultades en todo el país, solamente en ocho municipios, unos cuatro municipios en Táchira y tenemos todavía cuatro municipios en Mérida y algunas parroquias de otros municipios. En esos estados, en esos puntuales municipios, por supuesto, como ha estado en las redes sociales, hemos tenido ataques y quema de máquinas que han estado esas fotografías rodando en las redes. Queremos decir, estamos solventando. Ya volvimos a producir esas máquinas que nos quemaron y están en sus estados, están en sus municipios y van a estar en los sitios que estamos disponiendo y que hemos dispuesto para garantizarles a las electoras y los electores de esos municipios en donde esas máquinas fueron quemadas que allí van a tener mañana en la mañana sus máquinas dispuestas para que aquellas personas que quieran votar puedan hacerlo. Rodaron esas fotografías en las redes sociales, como siempre, como digo yo a veces, redes antisociales, en donde se destacó esa violencia. Y también rodaron con menos intensidad esas fotografías en donde se muestran a las venezolanas y los venezolanos, esos hombres y mujeres del poder electoral, con ayuda, en muchos casos también, de los propios pueblos. Esas fotografías en Huarico, que así con el río crecido, el pueblo ayudando al poder electoral a cruzar las máquinas de votación, e incluso en otros sitios donde por todos los medios, incluso en Burro, hemos llevado a todos los rincones del país las máquinas de votación, el material electoral dispuesto. Ese es el espíritu que tenemos hoy en día los hombres y mujeres del poder electoral. Hemos tenido dificultades puntuales, violentas, difíciles, duras, sí, pero la hemos superado, porque nuestro espíritu es llevar a los centros de votación abiertos el día de mañana, como los tenemos, para que las electoras y los electores puedan votar. Así que esas máquinas están ya sustituidas, están ya en los estados, están en los municipios, y mañana van a estar en los centros de votación, en donde los reubicamos, para que las venezolanas y los venezolanos puedan ir a votar. Así que, por eso podemos decir que estamos muy satisfechos del trabajo que hemos alcanzado, en beneficio de todos y de todas. Queremos también decir y reconocer una vez más que este pueblo venezolano es un pueblo con una profunda vocación democrática, con una cultura electoral avanzada. Desde el poder electoral estamos seguros que las venezolanas y los venezolanos mañana van a salir a manifestar su voluntad y lo harán con esa gran conciencia y madurez que hemos alcanzado en los últimos años. Y además de eso, adicionalmente a eso, con la gran responsabilidad del momento histórico que vive el país. Y si unos pocos intentan manchar la transparencia de este proceso, el Consejo Nacional Electoral está preparado para impedirlo. Queremos asimismo agradecerle a las fuerzas públicas, al Estado todo de Venezuela que ha coadyuvado con este proceso electoral, así como lo solicitó el Poder Electoral, pero especialmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha estado del lado del Poder Electoral en estos momentos en que hemos podido distribuir en todo el territorio nacional y en esos puntuales municipios donde hemos tenido estos momentos de violencia que afortunadamente los tenemos controlados y hemos superado y hemos solventado esas dificultades. Así que al Plan República, muchísimas gracias, en este caso muy especialmente. Asimismo, como ustedes bien saben, las medidas de contingencia adoptadas por el Consejo Nacional Electoral también implican el reforzamiento de las medidas para garantizar la seguridad y la transparencia del voto. En relación con eso, hemos, como siempre, visto esas falsas matrices de opinión y de supuesta información, pero que en realidad es una desinformación, que lo que hacen es con la oscura intención de desinformar, desorientar, confundir y lo que no han logrado por la vía de los hechos físicos de impedir el proceso electoral, pretenden impedirlo con la confusión, la desorientación y las falsas matrices de opinión. Por ahí se corrió en el día de hoy que nosotros vamos a ir sin la captahuella para decir que estamos debilitando el sistema electoral venezolano. Falso. El sistema electoral venezolano, lo hemos dicho mil veces, es un sistema integrado que está compuesto por la identificación biométrica, el SAI, el sistema de autenticación, está integrado a la máquina de votación. Es decir, son uno solo. Nosotros iremos, como siempre, en este proceso electoral con el conocido captahuellas y estarán usadas en todas y cada una de las mesas de votación, porque es una parte inseparable de la máquina de votación. Y el SAI, la captahuella, va a cumplir sus objetivos, que es garantizar la identidad de las electoras y de los electores. Adicionalmente, como lo hemos anunciado, el Consejo Nacional Electoral ha seguido trabajando para garantizar la seguridad y la integridad de los resultados electorales, del proceso electoral en su conjunto. Hemos diseñado un procedimiento que ya ha sido establecido y vamos a tener una sala de contingencia en donde se verificarán los datos de las electoras o del elector a fin de garantizar que quien vote en una mesa no pueda hacerlo en otro. Cada elector o electora proveniente de una mesa o un centro de votación distinto a donde le corresponde votar debe ir al centro de votación y allí será chequeado directamente con los coordinadores del centro de votación y podrá hacerlo solamente cuando ya sea autorizado. Cuando una vez ya haya sido chequeado, sabremos si esa persona puede votar o no. El CNE también ha reforzado las auditorías referidas a este proceso, entre ellas, por supuesto, la de duplicidad de huellas. Todas estas medidas garantizarán la seguridad de la elección y quien intente violentar este derecho democrático será identificado y procesado legalmente. Para ello, hemos hecho todas las coordinaciones con los organismos de Estado encargados de la justicia. Es decir, son medidas de contingencia que hemos tomado para los momentos difíciles en los que estamos viviendo. A las personas que irresponsablemente pretendan manchar o pretendan aprovecharse de esta circunstancia, allí vamos a tener sus huellas, ahí vamos a tener su identificación, ahí vamos a saber quiénes son estas personas y cómo delitos electorales van a ser procesados. Estamos completamente seguros que este es un proceso electoral que se llevará con la mayor tranquilidad y que estas medidas de contingencia serán utilizadas por aquellas personas que realmente así lo soliciten. debemos recordar debemos recordar que todas las personas en todo el territorio nacional pueden votar dentro de su municipio en cualquier centro de votación y que son medidas que han sido para la protección del voto, para garantizar que todas las personas que así quieran hacerlo puedan acudir y expresar su opinión y su voluntad soberana en el ejercicio del sufragio. Adicionalmente, como ustedes saben, habilitamos el centro de votación de contingencia en el Poliedro de Caracas y en el Palacio de Deportes en los Teques. Es una medida de protección a favor de las electoras y los electores que por condiciones objetivas de sus zonas de votación de origen ven amenazada su integridad física o temen ser expuestos a tratos crueles. Eso lo hemos visto también y ese es el objetivo de eso. Para aquellas personas que no estén en esa situación o no pertenezcan en esos municipios que ya ustedes conocen que lo hemos mencionado deben votar en el municipio de origen en su centro de votación. Asimismo, le pedimos a los medios de comunicación que colaboren en la protección de estas personas como en todos los centros de votación. El ingreso a estos centros de votación es restringido. Los medios de comunicación no podrán superar el perímetro de seguridad de 500 metros establecido y pedimos realmente encarecidamente la colaboración de los medios en esta tarea. Asimismo, a los fines de garantizar la transparencia de este proceso, el Consejo Nacional Electoral dispuso que las actividades del centro de votación de contingencia en el poliedro sean transmitidas con las limitaciones de seguridad referidas a través de nuestro canal web al que pueden ingresar en nuestra página www.cne.gov.ve. Quiero referirme también a algunas noticias, como dicen, ahorita el Radio Bemba está a millón en donde, como dije al principio, para desorientar, para manchar el proceso electoral comienzan a decir cualquier cantidad de rumores y empiezan a tirar matrices falsas. Una de ellas es que se puede votar en cualquier lugar. Eso es falso. solamente pueden votar en el ámbito de su municipio, en cualquier lugar de su municipio, en cualquier centro de votación, pero es falso que pueden venirse de otros estados a votar al poliedro o a votar en cualquier municipio de cualquier parte del país. Es falsa la matriz que quizás lo que busca es desmovilizar, confundir a las electoras y los electores. Todas las electoras y todos los electores podrán votar en su centro de votación con el único documento válido para votar que es su cédula de identidad. Si no lo puede hacer en su centro de votación, podrán hacerlo en cualquier centro en su municipio. Fuera de su municipio no está autorizado. Es decir, esta matriz que corrió es completamente falsa. La otra matriz que comenzó a correr también insidiosa, irresponsablemente, falsamente, muy malintencionadamente, es que en el centro de votación de contingencia del poliedro ya se estaban metiendo los votos a las máquinas de votación. El país entero, todos nosotros hemos vivido en este país todos estos años y hemos todos en conjunto visto cómo nos aproximamos nosotros a los procesos electorales que no han sido pocos. Veinte procesos electorales en los que la instalación de las máquinas de votación se hace en los días viernes. Las contingencias se subsanan los días sábados. Nosotros hemos estado en proceso de adecuación del poliedro para recibir los electores y las electoras mañana. Y hayan estado capacitándose intensamente los miembros de mesa. Más de 700 personas capacitamos en el día de ayer y en el día de hoy. Y en el día de hoy porque ayer en el poliedro iniciamos pero no pudimos culminar la instalación de las mesas de votación iniciamos en el día de hoy lo que se hizo en el país completamente y que hemos hecho para todos los procesos electorales la instalación de las mesas de votación. Es decir menciono estos pequeños detalles para que las electoras y los electores estén atentos a esas matrices de opinión que lo que hacen es buscar desmovilizar desorientar descorazonar a las venezolanas y los venezolanos para impedir por cualquier vía que haya un proceso electoral. También quiero referirme a esos llamados irresponsables a las calles para impedir que se haga una elección. Es sorprendente que algunas personas que se dicen que defienden la democracia que defienden la libertad que defienden la constitución buscan impedir llaman a que la colectividad impida un proceso electoral convocado que es el corazón de la democracia que es la base de la constitución y de la vida republicana de todos los países. Eso no solamente es antidemocracia democrático como lo hemos dicho muchas veces impedir el proceso electoral es un delito. Finalmente le hacemos un llamado al pueblo todo de Venezuela a participar en este importante evento electoral. El juego democrático implica que en cada proceso electoral hay intereses contrarios y los electores y las electoras deciden de acuerdo a esta oferta electoral y si la oferta electoral no es de su agrado las electoras y los electores también tienen la opción de no participar. Eso es democrático. lo que no es democrático es la utilización de la violencia como chantaje como actividad política como impedimiento a un evento electoral democrático en el que toda Venezuela está pendiente. estamos completamente seguros confiamos completamente en que este pueblo de Venezuela consciente responsable maduro dentro de las reglas de la democracia del juego de la democracia cualquiera que sea su opción masivamente la va a ejercer en paz en tranquilidad nadie puede impedir que el pueblo se pronuncie hay que dejar que el pueblo hable hay que permitir que el pueblo diga que es lo que quiere que se exprese a través del voto que se exprese a través de un proceso electoral que tendrá lugar mañana 30 de julio confiamos en ese espíritu democrático cívico pacífico del pueblo de Venezuela y mañana tendremos un proceso electoral cívico y en paz como siempre muchísimas gracias